¡Un abuelo! ¡Un abuelo! ¡Un abuelo! ¡Un abuelo! Vecina a donde va, a que gane el sangre tierra. Vecina a donde va, a que gane el sangre tierra. Vecina a donde va, a que gane el sangre tierra. Vecina a donde va, a que gane el sangre tierra. ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias por ver el video!